Hola amigos, bienvenido a otro video de actividad con Maestro Johnson. Hoy yo voy a enseñarte de hacer una receta que es uno de mis favoritos de toda mi vida. Esa es una receta que hace mi mamá muchas veces por ocasiones especiales como cumpleaños, o como navidad, o día de acción de gracia, días especiales por nuestra familia. Este se llama pan de monos. Entonces no es como no tiene monos reales, pero sí es un divertido nombre de hacer. Normalmente mi mamá usa una bunzpan, un sartén así, pero para esta receta no vamos a usar este. Vamos a hacer un mini pan de monos. Entonces por este vamos a usar un sartén de mousses, de pancitos. Entonces necesitamos uno de estos por esta receta. También necesitamos el spray de mantequilla. Eso. Vamos a ponerlo así. Y mi horno, puedes escuchar que mi horno es listo y es en 350. Y necesito azúcar con canela. Yo hace, yo, a mí me gusta hacer este mucho, entonces yo siempre tengo mi azúcar con canela. Es como un octavo de un taza y un octavo de azúcar y un cucharita de canela mezclado. También va a necesitar mantequilla y azúcar de color café y un cosa de rollitos de canela, como cinnamon rolls. Entonces, para empezar, voy a hacer el caramelo, porque ponemos, vamos a cortar este en pedacitos y ponen en los individuales sartenes de pancito. Y voy a hacer un caramelo que va arriba de lo. Entonces, para hacer este caramelo, necesito mezclar un cuarto de un taza de azúcar café. Perfecto. Voy a ponerlo en este. Este cosa puede ir en el micro. Así es porque estoy usando este. Y un cuarto de mantequilla. Un cuarto taza de mantequilla. Me encanta que mantequilla tiene las líneas y un cuarto es cuatro de las cucharas. Cuatro de las grandes líneas. O medio de una de mantequilla. Y voy a poner este en mi micro onda. Voy a empezar con treinta segundos. Treinta segundos. Y cuando este está mezclando, o cocinando, porque queremos que la mantequilla es como un líquido, voy a abrir esto. Y siempre este me asusta. Este fue un poquito mejor del otro. De los crescent rolls que yo estaba tratando de abrir. Ok. Entonces voy a ponerlos aquí. Esa es la tapa de la crema. Y quitamos este también. Esa es la crema. Y vamos a necesitar este al fin. Cuando cocinan y están listos de comer. Para comer. Voy a chequear mi mantequilla. Uh, es listo. Voy a agarrar un cuchara. Para mi escala. No. Uh oh. Yo tengo un... Ollo en mío. Es bueno. Porque yo tengo otro. Ok. No sé cuándo este quebró, pero... Oups. Cosas pasan. Entonces voy a poner este en la basura, o en el reciclaje. Porque es plástico. Um. Voy a mezclarlo otra vez. Este es de vidrio. El otro fue de plástico. Entonces posible. Este va a funcionar mejor. Ok. Este es listo. Voy a ponerle al lado. Y ahora voy a agarrar mi tijera de la cocina. Yo tengo un tijera que yo puedo poner en mi dishwasher. Y yo uso para cortar estas cosas. Para que no necesito... Usar un cuchillo. Entonces en pedacitos. Voy a cortarlos. Y ponerlos en uno. Voy a usar... Uno. Por cada... Pancito. Así. Y voy a hacerlo con todo. Oups. Entonces voy a continuar. Y cuando termino... Oh. Me olvidé una cosa importante. Ay, ay, ay. Necesito ponerlos en el azúcar... Y canela. Cubrirlo con azúcar y canela. Y después... Ponen aquí. No puedo imaginar que me olvidaste... Este importante paso. Ay, 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 maestra. Mi mente no está funcionando tan bueno ahorita. Mi mente necesita este pan de monos para dar energía. Ok. Este uno. Ok. Este uno. Ok. Voy a mostrarte que yo... Para que no necesitan verme hacer todo. Entonces ahora voy a tener este... Y voy a poner poquito de aloe arriba de cada pancito. Un cuchara. Y si tiene extra al final, puedes poner poquito más en cada uno. Y después... Y después... Oh, miera. Este me era va tan bueno. Ok. Después que termino con todos mis rollitos de canela, voy a poner este en mi horno por 13 minutos. 13 minutos. Ok. Y cuando termine, voy a chequear contigo y muéstrame mis pancitos de mono. Adiós, amigos. Voy a verte en... 13 minutos. Y chicos, ahora nuestros pancitos de mono son listos. Mira. Huelan bien. Miren bien. Y ahora lo que necesitas hacer es quitarlo con un tenador. Así. Yo tengo uno aquí listo. Y lo que voy a hacer es yo tengo este chiquitito tenador. No tenador. Cuchara. Y yo voy a poner poquito de crema. De los rollitos de canela. En mi pancito de mono. Y ese es lo que tenemos, chicos. Disfrutan. Es un pancito de mono. Adiós, mis amigos. Disfrutan. Disfrutan.